Poseer una serie completa de tapices medievales es algo extraordinario. Ahora no crean que por esto se entienden más fácilmente. Vamos a ver una serie de seis tapices en las que aparece una dama, un unicornio, un león, flores, conejos, monos. ¿Qué código hay detrás de estos tapices? Muy buenas, les doy la bienvenida un viernes más. Y últimamente vengo bastante entusiasmada con retomar temas que tengo anotados hace mil y que no los estaba desarrollando. También me interesa este 2022, ya que venimos así con todo, hablar de otras artes, en este caso de las artes decorativas. Uno siempre le da quizás mucha más preponderancia a la pintura o a la escultura. Pero bueno, este año empezamos hablando también de libros mineados y ahora le llegó el turno al tapiz. Tapiz y medio evo van prácticamente de la mano. Vamos con dos palabras para poder entender a qué viene todo esto del arte o de las artes decorativas, en concreto de los tapices. Tenemos que pensar lo siguiente. Las cortes preponderantemente en el período que estamos hablando, desde que se abre la Edad Media hasta fines de la Edad Media y un poco después también, eran itinerantes. Es decir, el rey y su séquito paraban en distintos lugares, distintos castillos, distintas fortalezas, depende de qué momento de la Edad Media estemos hablando, en la medida en que los territorios, las fronteras, todo eso estaba muy lábil todavía. Lo cual hacía que toda esta gente anduviera prácticamente con la casa a cuestas, digamos, menos la construcción, el resto se lo llevaban. Muebles y también tapices, que eran muy, muy importantes, porque eran los que vestían las estancias. Cuando digo vestir las estancias, antes que pensarlo en un sentido decorativo, tenemos que pensarlo con un sentido práctico. El tapiz te ayudaba del frío, mantenía la ambientación del espacio, con lo cual se mandaban a hacer grandes tapices de enormes tamaños, que, claro, lo enrollabas y te lo llevabas de un lado para otro. Donde llegabas, lo desplegabas y listo. Por tanto, eran piezas muy, muy caras. Se pagaba muchísimo por los tapices. Se pagaba mucho más a un tapicero que a un pintor o a un escultor, en esta época. Pensemos lo siguiente, ni siquiera el cuadro existía como lo pensamos hoy por hoy, el cuadro en un formato que hoy es transportable. Entonces no existía, se pintaban las paredes. Bueno, ya saben, ¿no? Si no, los mando a repasar los capítulos que vimos de los distintos periodos de la historia del arte. La verdad es que el tapiz se cotizaba muchísimo porque era una pieza importante y porque, por supuesto, también le daba al que lo trasladaba, al que lo llevaba a un cierto sentido de familiaridad. Al ser piezas tan valoradas y tan importantes, no solamente eran caras, sino que se trabajaba mucho en sus diseños. Hay tapices, bueno, de todo tipo, ¿no? Que relatan, a ver, no sé, la guerra de Troya, distintas epopeyas homéricas. Es decir, había todo un sentido decorativo puesto también y artístico en estas obras. Ahora, no podemos pensar el tapiz en los mismos términos en los que, por lo menos desde la modernidad, hablamos de la pintura o la escultura. ¿Qué quiero decir? Es muy difícil hablar de, por ejemplo, autor. ¿Quién es el autor de un tapiz? Cuando uno piensa en el proceso de confección del tapiz, que de hecho se lo debería contar porque si no no van a entender de lo que estoy hablando, entonces empecemos por el principio, muy rápidamente. Lo primero que se hacía cuando se encargaba un tapiz era un petit patron, se llama, es un pequeño, a ver, un pequeño esquema, un pequeño tapiz en realidad, en donde ahí se visualizaba todo lo que se quería poner en la obra. Este petit patron a veces se realizaba así y muchas veces no, con lo cual no es que es un tapiz en miniatura tal cual iba a ser la obra final. Era como una idea. Ahí el comitente, bueno, ponía su punto de vista, decía qué quería ver, qué no quería ver, cómo quería ubicar las figuras, cuál era el tema, si se basaba en algún libro o no, por ejemplo. Lamentablemente no hay muchos petit patron. Voy a ver si les puedo poner acá algunas imágenes. Hay algunos conservados en el Louvre, en Berna, Bueno, también en la Shemolian Museum, si mal no recuerdo, después voy a buscarles algunos ejemplos a ver si los consigo. Pero bueno, la verdad es que eso no necesariamente, como dije, tenía que ver con la obra final. Luego de eso, una vez que más o menos se hacían la idea de cómo iba a ser el tapiz, se hacían cartones, lo que llaman cartones para tapices, que es ya contratar a un dibujante que bocete en escala real, uno a uno, cómo va a ser el tapiz final. Y luego de eso, se mandaba al tapicero, que es el que hace el traslado de esa pieza sobre la tela. Y finalmente, ¿no? Venía el tapicero ahí y ponía todos los colores y terminaba configurando el tapiz. Con lo cual, era un trabajo de diseño conjunto. Todo esto venía al cuento de que quizás hoy no nos interesemos tanto, en esta charlita que vamos a tener, por el autor concreto, si quizás por quién fue el comitente, para tratar de entender un poquito más el significado, por supuesto. Pero bueno, vamos ya a esta hora que... ¿Yo qué quieren que les diga? A mí me hace feliz. Yo veo estos tapices. Están en el Museo de Cluny. Ahora les voy a pasar algunas fotos. Porque ya me emociono y todavía no les conté nada. Y si algún día pueden ir a verlos, si andan por París y van al Museo de Cluny, por favor, no se los pierdan. Pero vamos entonces a la Dama y el Unicornio, que más o menos está datado hacia el 1500. Uno se imagina que estos tapices estarían montados de esta manera, como lo vemos en esta foto. Y lo que sí más o menos tenemos claro cuando vemos los seis, es que esto tiene un estilo que se llama mille fleurs, que son muchas flores, que creo que lo pueden ver específicamente, que fueron tejidos en flandes, con lana y con seda, y que es muy probable que los cartones, es decir, la base de este tapiz, se hayan dibujado en París. Y sí, lo que están viendo es una de las grandes masterpieces de las obras maestras del mundo medieval. Para poder empezar a ver qué es lo que nos narra, qué es lo que nos muestra cada una de estas piezas, tenemos que empezar a hablar ya de su interpretación. En algún momento se dijo que estos tapices quizás representarán las distintas edades del hombre, en este caso a través de una mujer. La verdad es que era una explicación bastante forzada. Lo que se acepta hoy por hoy es que estamos hablando de los cinco sentidos. Pero esto se va a ir complejizando un poquito más. Vamos a las piezas. Lo que sí podemos ver en todas es que tenemos un fondo rojo, una suerte de carpeta o isla, dice literalmente el Museo de Cluny, azulada, en donde suceden cosas, en donde se nos presentan distintos personajes. Además, en todos los tapices podemos ver que hay una serie de árboles y cuatro personajes principales que están dados por una mujer, por un unicornio, por un león y por una doncella o una asistente de esta dama. Esta dama elegante, nuestra protagonista, está adornada con joyas, está siendo asistida por esta otra joven dama y están posicionadas entre un león y un unicornio. Y estos dos animales, vamos a llamarlos animales como si el unicornio existiera, están, por supuesto, portando estandartes. Esos estandartes tienen una suerte de bandera que lleva tres medias lunas. Los árboles que mencioné inicialmente no son cualquiera, son cuatro especies muy puntuales. Robles, naranjos, pinos y acebos. El piso, hablamos del estilo de las mil flores, ¿no? Sembrado completamente de flores. Pero el fondo también, rojo, está nutrido, por decirlo de alguna forma, porque es muy abundante, con también plantas y animales con flores. En todos se encuentran distintos animales. Por ejemplo, conejos blancos, zorros, hay un cachorro de león, hay corderos, hay pájaros. Y también nos vamos a encontrar con algún mono. Algunos decían que esto era una pantera, pero para mí es muy patente que hay monitos. Cuando miramos los seis en conjunto, hay una serie de armonía que está dada también por la integridad de los colores y de la historia. Pero si ustedes notan, ya en términos generales, estamos hablando más que nada de objetos de la naturaleza, plantas, animales. Y no hay tanta cosa de accesorios, de objetos, de muebles, de ropa. Aún así, por ejemplo, el vestido de esta dama y de su asistente, bueno, está hecho con mucha delicadeza. Ahora sí, vamos a entrar en detalle a ver cómo se narra esto de los sentidos. Por ejemplo, veamos el gusto. ¿Cómo nos damos cuenta que es el gusto? Bueno, porque esta dama noble toma dulces de una bandeja que está delante de ella, sostenida por la doncella. Y esos dulces son para ese pequeño, ¿cómo decirlo? El lorito, periquito, que tiene en la mano izquierda. Noten ustedes la delicadeza de los modales. El león y el unicornio están como parados sobre sus patas traseras. El unicornio nos mira a nosotros. Es el que van a ver que nos va a interpelar un poco más y va a interactuar bastante más con la doncella a lo largo de la historia. Y acá ya tenemos al mono, que está a los pies de la dama, cerquita de un perro, y está comiendo también estos confites. De ahí se interpreta que estemos hablando del sentido del gusto. Otro de los sentidos representados estaría dado por el oído. Y por supuesto, siempre lo más recurrente es la música. En este caso vemos a la dama con su doncella que están con un instrumento. Miren ustedes, es un órgano portátil. Es maravilloso acá el atractivo. Si podemos hacer un acercamiento no solo del órgano en sí, del instrumento, sino también de las joyas, del tocado de la señora. Que como verán, cambia la vestimenta, cambia los colores y se arregla de otra manera. La mesa en donde está posicionado este instrumento está cubierta con una alfombra, que parece, dicen los que saben, que estamos hablando de una alfombra turca. La doncella está con el fuelle, mientras la dama está tocando. Nos encontramos nuevamente con los dos animales portaestandarte. Y algo que ya, viendo este segundo ejemplo, podemos empezar a notar, es que ambos están siempre en el mismo lugar. El león está a la derecha de la dama y el unicornio está a la izquierda de la dama. De hecho, da la sensación, cuando uno hace un acercamiento, de que el unicornio tiene abierta la boca, no sé, como si se estuviera pronunciando. ¿Estará cantando? Acá, además de los perritos y los conejos, vemos también un zorro, por ejemplo, en el fondo. Y ahora, para mí, una de las piezas favoritas. ¿Qué tiene que ver con la vista? Acá, la interacción, de nuevo. El unicornio está haciendo algo. En este caso, se está mirando, ¿no? La dama está sentada, nuevamente ha cambiado las vestimentas, y tiene un espejo en su mano derecha. El unicornio, que está ahí, sobre el suelo, casi arrodillado y con las patitas, ¿no? Delanteras apoyadas en la dama, se mira en el espejo. Y acá quedó solamente el león de Porta Estandarte, porque obviamente el unicornio está entretenido haciendo otras cosas. Es muy atractiva la expresión del unicornio acá. Casi que esos ojos, ¿no? Parece que hablan. Y la mujer está como ida, está como perdiéndose en mirarlo a él. Y ahora nos vamos al olfato. ¿Cómo representamos al olfato? Bueno, con flores. Pero hay flores por todo el tapiz. Pero en este caso, la dama está haciendo una corona de flores. La tiene entre sus manos. La doncella tiene el cesto, ¿no? Con las flores, para que la señora las vaya recogiendo de allí y pueda ir armando su corona. Además, vuelve el mono a tomar cierto protagonismo, en este caso, y aparece con una flor, que uno intuye que la robó, ¿no? Del cesto de la doncella. Y le está oliendo. Es, de alguna manera, lo que da la clave a esta suerte de alegoría. Por último, el tacto. Y esto ha dado para mil interpretaciones. Pero vamos a mirarlo. Encontramos a la dama que está tocando el cuerno del unicornio. Y en este caso, es ella la que sostiene el estandarte. El león está a un lado con el estandarte, parece que tuvieron una suerte de escudo, al igual que el unicornio. Pero se queda mirando. La dama toca el cuerno, pero no mira al unicornio. Como que no interactúa con él. Noten ustedes el detalle entre los animalitos del fondo que aparece nuevamente el mono. Pero en este caso, está encadenado. Como ustedes imaginarán, todo esto no es porque sí, ¿no? Ahora, querida Aldanita, nos dijiste que eran seis tapices y tenemos cinco sentidos. ¿Qué hay en el sexto tapiz? En el sexto tapiz hay una frase que es la gran generadora de conflicto, de misterio, de mensajes ocultos y de las mil interpretaciones que hay sobre estos tapices. Y dice algo así. Amon seul desir. Y de hecho, este tapiz se lo llama así. Amon seul desir. ¿De qué está hablando acá? Bueno, vamos a mirarlo. Este tapiz es más grande que los otros. Es más ancho, en realidad. Y tenemos algunas variantes bastante interesantes respecto de los otros. Por ejemplo, tenemos una suerte de tienda. La dama está enfrente de ella. Arriba está escrito este lema. Si uno lo traduce, sería algo así como mi único deseo. Solo según mi deseo. O solo por deseo mío. Y a partir de esta frase, piensen ustedes lo siguiente. La doncella está de pie, con un cofre abierto. Y la dama, vamos a decirlo así por ahora, está colocando en ese cofre un collar joyas que estuvo portando en los otros tapices que ya vimos. A su derecha, del lado del león, hay también como un banquito con un almohadón y un perrito blanco. Y entonces, ¿de qué estaríamos hablando de acá? El unicornio y el león ya volvieron a las posiciones habituales en donde están sosteniendo los estandartes. Ahora, tenemos dos iniciales, la A y la I, que están enmarcando esa expresión mi único deseo. ¿Estarán hablando del comitente? ¿Estarán hablando del comitente y su mujer? ¿La dama está dejando el collar o lo está tomando? Entonces, ¿es la alegoría de los sentidos y está hablando esta última pieza de un sexto sentido? ¿Cuál sería el sexto sentido? ¿La inteligencia? ¿El corazón? ¿Podemos pensar además que estamos hablando acá del amor cortés? Esta búsqueda en la naturaleza rodeada de flores y de animales. ¿Está buscando el amor esta dama? ¿Qué significaba la palabra deseo en este umbral del renacimiento, en este gótico tardío, cerrando la Edad Media? Y por otro lado, ¿qué es esta interacción con el unicornio? Bueno, vamos a tratar de entender todo esto. Parece bastante claro y aceptado que es válido hablar de los cinco sentidos. Este último tapiz es muy particular porque es el que cierra toda la idea de la serie. Y se entiende que aquí se está hablando de un sexto sentido, de un dato importante que era recuperado habitualmente incluso en sermones de la iglesia durante la época medieval. ¿Cuál sería ese sexto sentido? Bueno, algunos lo definen como el corazón y otros lo definen como la inteligencia. Después vamos a hablar un poquito más de la didáctica, de cómo era la enseñanza pedagógica en esta época. Pero antes de meterme con eso, los dos son válidos para mí porque lo que nos estaría mostrando este último tapiz es que sí, yo conozco a través de los cinco sentidos, pero esos cinco sentidos tienen que estar gobernados por la inteligencia y por el corazón. Es decir, este último tapiz estaría hablando de alguna manera del entendimiento, de la capacidad de reflexionar. Con lo cual, si bien en la serie de los primeros cinco uno puede ir viendo mensajes claros que hacen referencia al amor cortesano, a la fidelidad, a la virginidad, es decir, algo esperado para ese momento, bueno, el sentido global de todos tiene mucho más que ver con el gobierno del deseo. Ahora, empecemos por lo más obvio, el unicornio. El unicornio es un animal completamente ambivalente durante la Edad Media porque cuando uno ve las descripciones de unicornios en escritos de esa época, se decía que era un animal completamente salvaje, es decir, algo de la naturaleza indomada, algo a lo que en general además el hombre no podía acceder porque no podía cazar unicornios. Sin embargo, es un animal blanco y por ser blanco nos habla de la pureza y además cuenta la leyenda que como era la única forma de atrapar un unicornio, poner una doncella en un bosque donde hubiera unicornios que fuera virgen, pues el unicornio era lo suficientemente sensible para saber que esa mujer era casta y se iba a acercar a ella. Entonces, en el momento que se acercaba, bueno, lo casaban, viene la parte más triste de toda esta historia. Entonces, tenemos un animal súper salvaje pero que también es el único que puede sentir la pureza y por otro lado, sí, lo más obvio que no es tan obvio igual, que tiene que ver con ese único cuerno y toda la connotación sexual que eso trae consigo. Y ahora, para seguir profundizando las interpretaciones, ¿quién pidió esto? Se sabe que fue hacia el 1500, fines del siglo XV, inicios del siglo XVI. ¿Pero quién o para qué? Bueno, cuando uno habla de las iniciales que aparecen en el último tapiz y que de hecho es lo más aceptado, estaríamos hablando de un encargo de Antoine Leviste, según estas iniciales, que sería para su esposa Jacqueline. Pero la verdad es que nada de esto está confirmado. Lo cierto y lo que sí se sabe es que este tapiz fue encargado por un hombre. Luego, la leyenda nos dice que, bueno, lo encargó para quizás una prometida, para su esposa, para darle un claro mensaje, ¿no? Castidad, fidelidad. Ahora, el hecho de que haya sido encargado por un hombre está claro que tiene un profundo sentido didáctico. Didáctico, pero es la mujer la que está enseñando. Sí, porque en la edad media la que enseñaba sobre estos asuntos era la mujer. Las mujeres eran las maestras de los sentidos y las que debían educar a los infantes, por lo menos hasta los 6 o 7 años se educaban con las mujeres en todos estos aspectos. Es decir, hay un sentido pedagógico. Para eso también tenemos que justamente repasar un poco cómo se educaba en la edad media. Al menos en este momento histórico concreto. Como dije, hasta los 6 o 7 años el infante estaba bajo la educación de la madre. Luego de eso pasaba a educarse con un escudero en, por supuesto, el uso de las armas, en la cacería, en la cabalgata. A los 10 años recién pasaba al cuidado del padre que era el que se encargaba de transmitir todo lo que es chivalry, todo lo que es el conocimiento de ser un caballero. Eso quería decir. Ahí ya con el padre entraba a la vida cortesana, a las nociones y al aprendizaje del honor, de la moral, más o menos hasta los 16 años y luego se llamaba caballero. Estoy hablando más que nada de la educación en los menesteres de la vida cotidiana y familiar, por supuesto, después recibían clases de escolástica, bla, 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 no me estoy metiendo con esa educación más formal, digámoslo. Lo que quiero decir es que además de todo esto, ya en este momento existen escuelas palatinas, estamos hablando de la nobleza, está muy claro, no hace falta que lo mencione, pero por las dudas, en los palacios había escuelas en donde, por supuesto, había formadores de los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué era tan importante entonces que el niño desde pequeño sea enseñado por su madre respecto de los sentidos? Porque los sentidos son los que ayudan a captar el mundo, a conocer el mundo, con lo cual era algo clave. Por ejemplo, la vista tiene un rol central en la memoria. A lo que llegamos con todo esto y que para mí diría casi que es lo más importante de esta historia, es que en la edad media hay un claro perfil, un claro sentido de perfección y que se busca transmitir estas cosas de una manera absolutamente pedagógica. Quiero decir, había un ideal de mujer cortesana, había un ideal de caballero, de chivarri, como dije. Entonces, todo esto se transmitía de una manera, bueno, bastante clara y pedagógica, ¿no? Por otro lado, el mensaje del tapiz final es muy, muy importante para que, a ver, el niño al que se le está enseñando luego pase a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque la inteligencia junto al corazón tiene que dominar el resto de los sentidos y de hecho, esto está ejemplificado también a lo largo de los tapices. En este mismo último, ¿cómo se domina la pasión? Bueno, despojándose de las joyas, siguiendo la imagen de esta mujer que no es gobernada por el deseo. O, por ejemplo, en el olfato, la dama está armando una corona. Es decir, ¿quién domina el sentido? ¿El mono que simplemente está oliendo? No, eso es lo que no está bien. Lo que está bien es lo que hace ella. Es decir, ella domina el sentido de esa corona que está construyendo. O, por ejemplo, ¿no? El tacto y el mono encadenado. ¿Qué significa? Que, por supuesto, es un animal y el mono es muy interesante en la Edad Media porque aparecía como todo, a ver, todo lo que implicaba desenfreno hacía alusión a un mono. Con lo cual, el hecho de que el mono aparezca encadenado nos estaría diciendo que también eso es lo que está mal porque no se sabe gobernar. Luego, el tema de que el unicornio se esté mirando en un espejo, por ejemplo, cuando hablábamos de la vista. Hay que pensar acá no en el sentido típico de, a ver, mitológico o de toda esta historia de Venus y el espejo, ¿no? Como vanidad y ese tipo de cosas. Todo lo contrario, el espejo en este momento histórico en la Edad Media nos ayuda a ver el alma, nos ayuda a reflejarnos, ayuda al autoconocimiento. Autoconocimiento es gobernarse a uno mismo. Ahora, otro detalle, en la vestimenta, por ejemplo, de la mujer, ¿ven ese cordón que tiene la cintura? Estamos hablando de un cordón franciscano, lo que estaría representándose cinturón, de alguna manera, es la vida monástica. ¿Qué significa eso? La elección que hizo San Francisco, ¿no? La elección de la pobreza, la elección de la humildad. De alguna manera, la pedagogía cristiana, tan presente en la Edad Media, nos trata de llevar, a través de todo este aprendizaje, a ser un alma dócil, a ser un alma que esté dispuesta a renunciar. Digo, no dejamos de estar en una sociedad teocéntrica, ¿no? Por lo tanto, cualquier objeto de estudio o de enseñanza que tenía en su momento la sociedad medieval, bueno, como pilares a San Agustín y a Aristóteles, para no irme tanto por las ramas con la historia de la pedagogía, lo que quería decir es que todas estas enseñanzas tienen que estar supeditadas, por supuesto, a la fe cristiana. Por lo tanto, también, esto habilita a pensar que, además de aprender y conocer sobre los sentidos y la importancia de ellos, estaríamos también pasando como por tres instancias. Estaríamos hablando del amor cortesano, del amor conyugal, por supuesto, ¿no? Con el perrito y la fidelidad. Y con esa cinta, ¿no? Con ese cinturón, con ese cordón de San Francisco, estaríamos hablando del amor divino. Lo que me apasiona profundamente de estos tapices es que nos permite pensar todas estas instancias del amor, todas estas instancias de la pedagogía y de la enseñanza en el medio evo sin tener que recurrir necesariamente a lo que estaba pasando en ese momento en Italia con el neoplatonismo, con el humanismo renacentista. Fíjense como por un camino bastante distinto llegamos a ideas muy similares. Digo, así como, por ejemplo, cuando hablamos de la Venus de Tiziano, del amor cortesano y el amor divino. Bueno, acá fíjense que también hay toda una serie de aspectos que nos hablan del amor cortesano, las joyas, el lujo y un montón de cosas y no necesariamente una recuperación de lo que se estaba debatiendo profundamente en ese momento en Italia, sobre todo. Entonces, ¿cómo resumiría yo estos tapices? ¿Se los cuento? Yo diría que estamos ante una alegoría de los sentidos, ante una variable del amor cortesano y terrenal, ante un sexto sentido que nos habla de lo espiritual. Por lo tanto, estaríamos viendo un recorrido muy pleno entre la armonía del cuerpo y el alma. Y todo esto se refleja en una obra de arte magnífica y absolutamente polisémica, porque ustedes imaginarán que a todo esto se le puede sacar el jugo, pero hasta cada una de las flores. No hablamos de los conejos, lo cual me parece por ahí un poco más obvio, ya algunas cosas no las menciono, ¿no? Esta vida familiar, de la reproducción, bueno, claro, así como los perros, etcétera, etcétera. Mientras me voy quedando sin luz, está todo muy oscuro, parece que va a llover, yo de paso les cuento. ¿Quién se cree que al menos hizo los dibujos para estos tapices, para los cartones para estos tapices? Se cree que era el maestro conocido de Ana de Bretaña. Estamos hablando del pintor Jean de Ypres, que estuvo activo en París entre 1489 y 1508, por eso se lo puede asociar a él. Algunos dicen que podría estar involucrado también su hermano Luis, pero bueno, se cree justamente lo que dije al inicio que estos cartones seguramente salieron de París. Algo interesante también de estos tapices y que tiene que ver un poco con la confección de ellos, es la intervención del licero, ¿no? Porque, por ejemplo, las flores y se puede ver también en los conejos eran muy típicas, eran modelos medios estándar que después el licero los iba poniendo de un lado o del otro en distintas posiciones para, por supuesto, hacerlos mucho más rápidos a los tapices, si no se demoraban mucho. Justamente por estos modelos medios estándar se cree que los tapices podrían ser de los Países Bajos, pero también algunos mencionan, bueno, Bruselas o Tourné, que tiene una gran tradición tapicera. Y ahora, no puedo no mencionar, antes de ir cerrando este capítulo, el tema de la heráldica. La heráldica es algo fantástico, ¿no? No es algo que yo domine profundamente, tendría que estudiar un poco más, pero es muy, muy interesante. Lo que tenemos todo el tiempo acá, estos estandartes, se supone que nos están hablando de una familia. Este fondo rojo con la banda azul y las tres medialunas de plata que están en blanco, nos estarían hablando de una familia. Se cree, como lo dije antes, que sí, estaría remitiendo a la familia Leviste. Yo mencioné Antoine Leviste por las iniciales, que es una familia originaria de Lyon, que a su vez también tenía residencias en París. Ahora, claro, algunos dicen puede ser Jean Leviste, pero parece que para la época de confección de los tapices ya habría muerto o Antoine Leviste. Acá entra la cosa interesante cuando alguien sabe de heráldica, porque a mediados del siglo pasado un historiador y un analista de heráldicas dijo, no señores, esta heráldica no está bien. Maurice D'Aigas dijo que no se podía atribuir a Jean Leviste porque el escudo de armas está representado con los brazos completos, es decir, no estaría reflejando el lenguaje heráldico del momento y además la contrariedad de los colores. ¿Qué significa esto? Que hay colores y esmaltes que no se pueden mezclar para la heráldica tradicional. Tenés por un lado el amarillo y por otro lado el blanco, el oro o la plata, por supuesto. Y por otro lado los colores. Si tenés rojo no podés tener azul. Y además está el tema de la herencia de la heráldica porque solo el mayor de la familia era el que heredaba el escudo completo, no los sucesivos, con lo cual esto también tira por tierra que sería Antoine Leviste. Aunque por otro lado algunos dicen que las generaciones sucesivas toman parte de los brazos del escudo de arma y los reforman, con lo cual desde ese punto de vista Antoine podría ser. Que de hecho además se dice para que este escudo esté así entero no tendría que estar casado porque si no se juntan las heráldicas de las dos familias. Y ahora para cerrar ¿qué aprendimos hasta acá? A mí lo que más me interesa a veces de recuperar estas obras sobre todo medievales es decir claramente que las obras son situadas y que es muy difícil como ustedes ven a veces reconstruir los sentidos o los significados porque son obras que tienen están arraigadas en el entorno. Claro, los museos no ayudan a esto ¿no? Con el nacimiento de los museos en el siglo XVIII o XIX la obra se descontextualiza se la pone en un lugar y a veces es muy difícil para una institución tratar de reponer el contexto en la que se situaba o de dónde viene esa obra y con el tema de las obras medievales se vuelve mucho más complejo aún. Con lo cual lo que ha pasado muchas veces en la historiografía del arte más tradicional por llamarlo de alguna forma la primera historiografía del arte es bueno tratar a estos objetos no tanto como piezas artísticas sino como objetos decorativos. Hace poco hablamos de libros de horas y yo decía también que no habían sido prácticamente objeto de estudio. Ver esto solo como un objeto decorativo miren ustedes el recorrido que hemos hecho es perderse demasiado por tanto en el estudio de sobre todo la obra de arte medieval hay que agradecer y traer y mencionar a la escuela de los anales que buscó otros métodos y otras formas de interpretar la obra de arte diferentes a la historia del arte tradicional. A ver rápidamente la escuela de los anales es de origen francés y trata de trabajar las piezas no tanto como la historiografía contemporánea es decir quién es el autor etcétera etcétera o el gran personaje político o el gran personaje importante sino que lo que trata de ver son los procesos son las estructuras sociales en donde se da la obra de arte con lo cual tiene herramientas que vienen no tanto de la historiografía sino más bien de las ciencias sociales y justamente para abordar obras como las medievales que suelen ser un trabajo de conjunto muy como dije enmarañado muy propio del contexto es para mí fundamental. Finalmente estos tapices fueron descubiertos a mediados del siglo XIX hacia 1841 en un castillo en el castillo de Wussac concretamente y bueno luego de eso fueron una vez ya incorporados al museo Cluny que es también conocido como el museo de la edad media bueno han generado mil hipótesis y han inspirado también otras tantas obras de arte quiero decir libros poemas películas y muchos etcétera y uno entiende por qué porque la verdad es que son unas piezas yo ya lo debo haber dicho mil veces pero son exquisitas y además uno las ve en el detalle y siempre le encuentra una posible interpretación diferente entonces recordemos en la escuela de los anales la importancia de entender el tejido de estas obras hasta aquí entonces la historia de hoy me tomo un segundo para los que me están preguntando por dónde vamos a hacer la charla en vivo por qué plataforma todavía no la tengo decidido porque depende de cuántos de ustedes se inscriban en la página web que les voy a dejar por acá abajo me tienen que dejar su mail y demás para que les mande la invitación yo creo que ya no me queda mucho en un par de semanas lo voy a decidir va a ser en marzo tengo que poner fecha día, hora y todo eso pero bueno todos aquellos que me hayan dejado su mail en la página web se los voy a estar enviando el que puede participa y el que no bueno ya me queda registrado para poder invitarlos espero que hagamos algunas alguna más de una algunas otras sí voy a tratar de que sea algo sencillo que ustedes puedan entrar con un link y nada más y no tener que registrarse o tener un usuario o una aplicación de una plataforma puntual voy a tratar de que sea lo más cómodo para todos ahora sí entonces espero que les haya gustado esta entrada si es así me regalan un like no olviden de suscribirse al canal de YouTube a esto que están mirando les dejo mis contactos en Instagram y Twitter gracias a todos los que se van enganchando y cada vez participan más en las trivias que hacemos todos los domingos nuestro arte y diversión de los domingos por Instagram entonces nos vemos la próxima semana si les gustaría que hablara más de tapices me lo hacen saber en los comentarios y también me hacen saber en los comentarios qué les pareció esta entrada y esta obra nos vemos entonces el próximo viernes adiós